...de hacer un huerto ecológico... ...puesto que hay mucho personal... ...usuarios del centro que son agricultores... ...entonces para continuar esa actividad... ...pues creamos el proyecto de este huerto... ...que se haya convertido en una realidad... ...y lo tenemos como objeto de ocio... ...y también para hacer una... ...jornada intergeneracionales con colegios... ...para que vean los niños que las hortalizas... ...los frutos que se comen... ...pues que no se compran en la grande superficie... ...sino que nacen en el terreno ¿no?... ...y tenemos un equipo de gente dentro en el centro... ...muy entusiasmada con el proyecto... ...que cada día pues desarrollan labor aquí en el huerto ¿no?... ...nuevas, diferentes... ...ellas las acogen, todos nuestros usuarios... ...y vecinos las recogen con... ...con los brazos abiertos... ...al principio tuvimos que explicarle ¿no?... ...de dónde venía y le decíamos que estaba más cerca... ...de lo que ellos se pensaban... ...y entonces era cuando los acercábamos aquí... ...y entonces ellos entendían... ...de dónde salía lo que ellos se llevaban... ...agradecer tanto al Ayuntamiento... ...como a la Asociación... ...a todos los agricultores que nosotros los vemos todos los días... ...cómo vienen aquí... ...incluso este verano con un calor... ...en pleno agosto, cómo estaban aquí... ...cómo nos llevaban la cosecha... ...agradecer ese esfuerzo... ...en nombre de Cruz Roja... ...de todos nuestros usuarios... ...que han recibido los alimentos... ...con los brazos abiertos y encantados... ...todo lo que sea producto fresco... ...y pues darle ánimos para que continúe... ...ya me han enseñado la nueva cosecha que está por venir... ...todo lo de invierno y nosotros siempre encantados. Sí, estamos viendo como de la tierra... ...a muchos frentes, a muchos ámbitos... ...la tierra nos ha permitido en este caso... ...una tierra pública... ...nos ha permitido ver como personas mayores... ...ocupaban el tiempo de ocio... ...en una actividad no rescatada... ...pero sí, en pequeñas parcelas sí... ...rescatada para que personas mayores... ...tengan un espacio de ocio... ...la producción de ese espacio de ocio... ...también nos ha llevado a poder dar respuesta... ...hasta algunas necesidades básicas de productos frescos... ...como son estas hortalizas... ...a través de la acción colaborativa de Cruz Roja... ...también lo que es la dinamización... ...de una asociación importantísima... ...como es la de un envejecimiento activo... ...que sigue y sigue desarrollando actividades... ...dinamizando a ese colectivo tan importante... ...que suma más de 9.000 personas mayores de 65 años... ...en nuestro municipio... ...y vemos como hay tantos frentes... ...a los que da respuesta una salvación... ...a su vez dos concejalías... ...están participando en el proyecto Servicios Sociales... ...Bienestar Social y Medio Ambiente... ...por tanto... ...vemos como hay muchas formas de hacer las cosas... ...y esta que combina... ...personas mayores, acción solidaria... ...tiempo libre, servicios sociales... ...medio ambiente, incluso paisajístico... ...como es el paso por esta Vía Verde... ...que tenemos al lado... ...y contemplamos un huerto impecable... ...un huerto magnífico. ...que este huerto cumple todas esas necesidades... ...que los mayores tenemos a la hora de pasar el tiempo libre... ...y el tiempo que tenemos para... ...los que nos gusta la agricultura... ...desempeñar eso... ...y nada más... ...y agradecer a la señora alcaldesa que no está aquí... ...que nos permita llevar toda esta iniciativa... ...y el apoyo que a la asociación... ...para un envejeamiento activo y saludable... ...mayormente mayores... ...nos hace.